Vamos a ver las otras opciones que tenemos disponibles acá en la barra superior. Fíjense que acá tenemos más acciones. Yo le puedo cambiar el nombre de mi primera jam del curso, por ejemplo. Simplemente le doy ahí, cambio el nombre. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Yo esta jam la puedo descargar como un archivo en PDF. Fíjense que en este momento me está descargando. Acá abajito está descargando un PDF del jam. Entonces yo le puedo dar acá en mostrar en carpeta. Y vamos a ver cómo esta jam se va a visualizar. Entonces simplemente le doy acá. Abro esto y esa jam, yo a partir de los contenidos que yo estoy teniendo en esa jam, fíjense que puedo generar un PDF. Y compartir ese PDF en este caso como material en mi curso, ya sea en Moodle o ya sea en una plataforma como Classroom. Entonces vamos a ver cuándo abra ahora el Adobe Writer acá. Y vamos a poder observar cómo queda nuestra jam. Fíjense que como tenemos seis marcos, entonces acá nos indica que hay seis páginas. Entonces uno también puede ir recorriendo eso en PDF. Bien, vemos que funciona súper bien esto acá. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos también la opción para poder guardar este marco como una imagen. Entonces podemos buscar un marco en específico. Y ese marco en este caso lo podemos, solamente ese marco lo podemos guardar como una imagen. Entonces nos va a descargar la imagen. Y lo vamos a poder también, de alguna manera, esa imagen podríamos utilizar también como material de apoyo en nuestro curso. Fíjense que acá abajito, como ustedes pueden ver, ya me lo está bajando. Y ese archivo después yo lo puedo utilizar. Ese archivo de imagen después yo lo puedo utilizar. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Tenemos la de quitar. Ojo con la de quitar. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? El jam. Nuestra jam se va a eliminar. Ojo con eso. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la de hacer una copia. Entonces uno va a hacer una copia salta directo. ¿Sí? De repente eso lo podemos... Por ejemplo, si tenemos una jam y tenemos equipos de trabajo. Por ejemplo, tenemos cuatro equipos de trabajo. Podríamos trabajar bien una jam y a partir de ahí hacer cuatro copias de nuestra jam y enviar una a cada equipo de trabajo. Por ejemplo, para que ellos puedan utilizarlo. Si queremos tener ayuda, si queremos comentar varios, ¿sí? Debería comentarles. Y algo súper interesante que tenemos acá es para ver el historial de versiones. Fíjense que acá nos va a mostrar todas las versiones. Si de repente hoy estoy trabajando en un horario en específico, me va a crear una versión de mi jam. Si mañana empiezo otra vez a trabajar sobre esta jam y hago cambios, entonces me va a seguir marcando eso. Y en todo momento yo debería de poder restaurar esas versiones en particular. Yo le digo que quiero restaurar, por ejemplo, la jam que estuve utilizando a las 16 horas. Y bueno, me trae todos los cambios que yo estuve haciendo hasta ese momento. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Tenemos las opciones para poder utilizar esto. Fíjense que esto es una reunión que está marcada en mi Google Calendar. Entonces podría, a partir de esta reunión, que realmente se tiene que ir, está en el Calendar, pero que es una reunión con la videoconferencia de mí. Entonces, acá yo puedo hacer una presentación dentro de esa videoconferencia con mis alumnos, por ejemplo. O acá me indica que todavía no ha llegado nadie, sí, porque no es el horario acordado. Y por otro lado, de repente, yo puedo también utilizar el código de la reunión que se generó ahí para poder ingresar ahí y a partir de ahí compartir mi presentación o, en este caso, mi pizarra dentro de esa reunión en Meet. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.